En esta semana, un ciudadano víctima de un caso que debe ser cuidadosamente observado por los dueños del inmueble donde sucedió, él mismo relata la situación por la que pasó y a la vez pide una pronta solución. Y le conté a una secretaria que esto y esto me había pasado y la señorita me dijo que a ella también le había sucedido eso y que había ido a hablar con la señora directora de ese centro y que no le dan parabolas. Y yo fui y a mí sí me atendieron y que qué pena que esto que es una etapa que no es la de ahí, que la original se la robaron y que Acuazán y eso por allá me nombró Acuazán como unas cinco o seis veces y que esto, pero que perdonara que esto. Entonces, lo que pasa es que si ahí se llega a parar un niño, la etapa hace lo mismo que hizo conmigo y el niño sí pasa para abajo y queda de una vez tapado. Entonces hago esta aclaración acá porque la verdad es que es una trampa mortal ahí. Ojalá solucionen eso porque ya con yo son dos personas que han caído ahí y no es verdaderamente da tristeza eso que se vaya por allá un niño y nadie se dé cuenta. Uno como es algo acuerpadito queda uno ahí bloqueado, pero un niño sí pasa de largo. Muchísimas gracias. ¡Gracias!